Música Les quiero mostrar así sin cortes que es lo que me hace a mi ser tan feliz aquí en el gallero primero quiero enseñarles estas dos nuevas plantas que tenemos aquí esta es una hierbabuena, así se llama, me dijeron que era planta de sol por eso la tengo aquí sin ninguna protección acá también está una menta, esta es una menta están chidas la neta siempre yo quise tener de esta porque no sé, me como las hojas las lavo pues y luego tomo una y me la como y me dejan un aliento la neta, chido acá también está esta que es menta también me gusta mucho estarla probando aquí voy a dejar un ratito la manguera para que se refresque un poquito la planta miren más, qué alegría los domingos por la tarde cuando vengo es otro espectáculo muy diferente este nunca se los había mostrado pero pues ah, dije te lo voy a enseñar vengo, si se fijaron en el video que hice del hace días atrás saqué la caja de los tenebrios y muchos me decían que si qué rollo con los tenebrios aquí están, ahí están los chavalones creciendo y esto van a ver el este es el manjar de los kikirikis voy a sacar aquí con la acá con la coladera le doy un poquitín, un poquitín ya se empiezan a quedar y ahí están hay tenebrio hay un poquito de escarabajo y unas que otras pupas así se llaman agarre con la cabarre vamos a echarle aquí a las gallinas y vean nomás qué festín se van a dar órale chavalonas, ahí les va ahí está y empieza, miren esto se me hace a mí bien chido, la neta que los animalitos se pongan contentos empiecen ahí a botanear esto a mí me llena mucho, la neta yo creo que por eso sigo sigo creando estos animalillos acá está mi chaparra a ver ven chaparrita son dos, son dos ahí va, ahí va ahí va, ahí va chaparronas, ahí va poquito porque está bendito y todos tienen que alcanzar a ver, se ponen ándale, ándale no, a fuerza, ey siempre los animales siempre las aves se van y se comen se echan su botana ya como la vía para que nadie se las quite y siempre va la otra aunque acá tenga más no, ahí va a molestar a la otra acá están los sumatras los que también me gustan mucho echarles así los tenebrios es acá los a los pollos son los que hacen más cotorreo a ver, ahí vamos echarle este este buen puño como están chavalos sobres, llegó la botana ahí va, ahí va, ahí va hoy les traje gusanol cuidado intensivo ahí venía la gallina nada más que se chivea porque yo estoy aquí mira, mira, mira ¿y qué hubo? ahí está su botana del domingo chavalos a domicilio eh, ya ven allá están peleando todos traen comida cada uno trae comida en el pico y aún así están peleando echándose bronca a ver quién se la come la botana acá hay más, miren acá tiene más acá y no a estarse peleando a estarse bronqueando ahora le vamos a poner a los otros a los a los que están con la gallina más grande ahí va a estos esta vez les eché hasta jalapeños todo lo que pudiera este era un pedazo de como de un pie de alguna pastelería y la neta también le están dando baje duro estos vatos por eso me gusta porque no se desperdicia nada y eso me gustó mucho ah, ¿saben dónde lo vi? ahí en el criadero MR allá en San Julián los chavalos la neta también no se desperdicia nada, nada, nada de lo que ahí se de lo que ahí se produce aquí le vamos a echar un poquito más porque la gallina está más grande su jefecita es más más power más potente entonces ocupa más comida mira, ya sabe ya sabe ¿qué onda mi grandota? esta es la grandota de Tepa ¿qué onda? mira mija ¿qué te traje? mira mira mi reina si te la vas a botanear órale órale el pollito se la quiere quitar de la boca échale, échale, échale échale, échale les háblale les háblale la jefa les háblale la jefa ánimo, ánimo ahí está, ahí está sobre, sobre sobre mira, ¿cómo brinca el pollito que se la quiere tumbar a la jefa? a ver allá está la otra la pollita esta es la más chiquita es una pollita patas verdes yo pienso que va a ser pollita se la está dando su complexión esa ya traía comida y brinque, brinque porque no quiere que se la agarren sus carnales órale échale a mí ánimo, ánimo ahí está sobre, sobre eso es lo que a mí me mantiene la neta con esos ánimos de seguir creando estos animales nomás el placer el gusto de tenerlos y estar viendo cómo comen cómo la naturaleza hace su función la gallina ahí está en friega aventándole la botana a ver te voy a entrar aquí porque si no ahí me van a hallar de qué que despulgas todos los tenebros muchos dicen que echarles muchos tenebros es malo porque tiene la cantidad de proteína que es muy alta pero yo pienso que los animales tienen la facultad de comer lo que necesitan que nos andamos metiendo en ríos ellos que ven la que ocupa ahí está la gallina esta por eso me gustan machín esas gallinotas aquí a veces bueno ahí se ven parecen como piedras no son piedras es nada la tierra pelmazada acá les decimos terrones pero la gallina esta se encarga de esbaratárselos a los pollos más que ahorita ya es ya es por la tarde son casi las 3 de la tarde pero si no hubieran en la mañana que se están aventando su baño de tierra los pollitos se ven bien bonitos bien curiosos ahí están echando botana a los vatos es domingo acá nosotros acostumbramos donde yo soy los domingos ir a comer o salir a desayunar algo es así como un día especial hasta misa va uno bueno entonces también para ellos que sea un día especial ahí está la grandota de pepa así se llama mi gallina ahí están tres tres oscuros y ese otro que está allá es un retinto de esos de los morados de los primeros que salen aquí del cradero San Matías así se llama donde nos trajimos el retinto a ver a cuáles tocan a mis güeras qué onda mis güeras ven que llegó eh llegó papá órale ay ay estas güeras si son huegas para comer órale 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 a comer chavalonas a comer porque tienen que poner los huevos machines para que salgan pollitos por cierto también hoy es domingo y hay que recoger los blanquillos vamos a ver cuántos salen el día de hoy órale miren qué les dije este sí las motiva a las gallinas a poner huevillos este se manchó hoy vamos a ver acá cuántos tiene hay dos con la punta para abajo uno dos tripas corazón y cuajo no que no estas son las que me tienen bien sorprendido casi diario están poniendo uno cada una desde el gorra prieta el gallo si les agradó ¿verdad muchachas? si se les hizo guapo el pelado vamos a sacarlos son cuatro aquí están uno dos tres cuatro y creo que acá también tienen en el nido tienen uno así que salieron sin color me los traigo por acá uno aquí están dos tres cinco muy bien muy bien va muy bien va muy bien todo good ahora me voy por el lápiz por acá tengo el lápiz acá arriba aquí está lo encontré ese es lote uno y lote dos estos son del dos y estos son del uno aquí lo voy a marcar con una flecha que hacia abajo para saber que son todos estos y todos estos y al ratito los marco bien como va ahora aquí han sido un ratito estamos solos un rato tenemos que empezar el año bien y más ya no está empezado ya tenemos que tenerlo carrerado cuatro también pero aquí hay tres gallinas aquí puse la gallina aquella que aquella que no no es aquella que me traje por primera vez de con el médico la negra la primer la primer morena aquí está otra vez uno dos y este con este son cuatro vean nomás que chulada de huevo está bien macizo la comida si le está funcionando bien bien macizo que está el vato próximo pollo y este es el lote número ocho entonces vamos a ponerle que es ocho ahí está gracias mis chavalonas gracias princesas gracias me chin ahora esta se lo voy a dejar no se lo voy a sacar ahorita ahorita no pienso meter a la incubadora porque me prestaron una incubadora me la prestó mi compa y le metí el otro día noventa y tantos con unos huevillos que tenía de mi hijo pues con unos blanquillos que tenía de su granja metí unos casi casi cien huevos a ver si salen los que si voy a sacar son los de la güera ay acá ni les expliqué por qué esa gallina se está como queriendo quedar culacona por eso lo voy a dejar acá están con las güeras con mis salteñas así les digo dos estos también son bien buenas 5 7 7 y nomás salió uno sucio ahí como que tranquila ay que mitoteras son son las gallinas de mitoteras ahí está uno acá está dos acá está tres 4 5 6 7 7 de los güeros 3 4 7 7 7 listo lote 3 vamos para allá voy a dejar a ver lote que era lote 3 acá 3 y para abajo y ahí ya sé cuáles son ya marquen estos del barrio aquí se los voy a dejar que lo cambiamos también quedan puños negros y aquí están de las retintas o sea esta está gritando como si estuviera que ya estás o qué ya me contestó dice que sí ya estás o qué ya no quiso contestar y les digo esa tengo la ligera sospecha de que también se va a equivocar estos días pero bueno vamos a esperar a ver si a ver si qué onda por los que preguntaban por el pinto sigue vivo el pinto sigue estando en pie le estoy dando tratamiento para la coxidia bueno chavalones pórtense bien Dios los bendiga nos vemos hasta la próxima cuiden mucho sus animales chau 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 chau